No, pues Gotache, yo de buena de buena he visto el crecimiento, he estado totalmente... ¿Has visto cómo he crecido yo también? Claro, ajá. Te he visto. Yo te iba a pedir un saludo del amigo Coscu. Sí. Te lo iba a pedir. Vea, usted me prometió que íbamos a llamar a Jefferson Cossio, es mentiroso. No, pues es que yo no tengo el número de Cossio, me voy a jodiendo. Yo no tengo el número de Cossio, pero tú sabes que Cossio es una persona difícil de contactar. Sí, claro. Y además está por allá en Japón. Entonces llamémosle para la Aliendra y quedo contento. A ver, vamos a llamar para la Aliendra. Sí, es nuestro amigo, la Aliendra, que hace rato no hablo con él. Es que yo que hace una colaboración con él, tú es con la Aliendra, supuestamente, pero se olvidó. Se olvidó de colaborar contigo. Es que las promesas de esta gente, sí, las promesas, muchachos, no crean en los influencers como Huelcos, ya les dije. No, no, no. Se me llevó a más. Pero no te la llevan, te la traje, te la traje. La trajo, sí. Y calientica porque ya está más... Ya te llamo, ojo, tacho, sabes que no. Ey, entonces, mi amigo, la Aliendra, qué bendición. Qué bendición. Ey, usted sabe que yo lo quiero mucho, ¿no? Sé que me hace llamando usted. ¿Me va a confesar o qué? Ey, es que yo lo quiero mucho. Y por eso lo quiero llamar para aconsejarle a usted que hace mostrando la Win Lines. ¿Sabe qué es Win Lines? ¿Hablas inglés? No, no. Español, pues, para que entendamos. ¿Qué hace mostrando tu raya blanca por ahí en Instagram? ¿Tú crees que eso es de Dios? No sé si es de Dios, pero dígame usted es de Dios. No, eso no es de Dios. Eso es un pecado. Eso es un pecado, hijo. Y ya mostró la picha y todo, ¿no? ¿Viste el video? No, yo no. ¿Cómo así que ya mostró el Yuppie? No, pero. ¿Viste eso el video? No, yo comía ese video. ¿Cómo va a mandar eso? Eso no es de Dios. No, yo no. Yo dije, mi amigo, la Aliendra mostró la raya blanca. Yo, uy, casi me muero. Casi me da un patatudo. Oiga, yo sé que, güey, que empezó a salir con huesco. No, no, no. No, no, no. Si no que estábamos en Twitter. Como él me prometió llamar a este cosio. Yo dije, no, pues, llamemos a mi amigo, la Aliendra. Quedó contento y, vea, estoy más feliz, vea. 55 personas te oyen. Él quería llamar a Jefferson. Quería llamar a Cosio, pero como no había contacto, tocaste vos. No, no, pero yo te amo, yo te amo, vea. Luigi, solo diga Luigi, feliz cumpleaños, por favor. Sí, Luigi, feliz cumpleaños. Luigi, feliz cumpleaños aquí de parte de la L. Y ya sabes, pues, que qué bendición. Si la buena, eso no es de Dios. Que me llame de segunda opción, no es de Dios. Ah, pero perdóname, perdóname. A lo menos eres la segunda, la segunda es la mejor. Qué delicioso. Usted fue que adoptó así, mi puta de J. Sí, lo tengo ahí metido en el baño, güey, estos días lo saqué. Esa marica ya hay en su casa, güey, güey. Están en stream. Sí, estamos en stream. ¿Cuándo vamos a hacer, Uche y Joel, el tren que me prometió? ¿El tren? ¿Va a sacar ya la ropa? Es que el tren dice, ¿están los dos solos? No, sí, pero ya viene, viene MAP. ¿Quieres caer? Cáete ya. ¿A dónde? ¿Qué está diciendo? ¿Viene quién? Viene MAP, vamos a invitar a MAP que ya viene, que es la novia de J.H. Oficial MAP. ¿Se van a reunir? Sí. ¿Y dónde viene, Huescol? No, yo iba por en Bigueto. Ya le manda la ubicación. Oye, ¿verdad, Huescol? ¿Se van a reunir ahí? Sí, sí, sí. Lleguen, 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 lleguen. Tranquilo, usted es de la familia. Ya era de caja, Huescol, mándame la ubicación yo, si estoy cerca. Va, 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 pues yo te la mando. Ya sabe, ¿no? Vale, pues. Usted sabe que lo quiero. Bueno, de corazón, yay, yay. Vamos a mandarle la dirección de Caldas para que vaya Caldas y le vamos a entrar todavía, pues. No, pobrecito. Sí, sí. No, pobrecito. Ay, le íbamos por ahí dos horas ya esperando una vuelta. No, pobrecito, es que la aliendra no sea malo con la aliendra. Pobrecito, la aliendra tiene disposición y todo. ¿A ver qué es exposición? Disposición. Ah, bueno. ¿Lo invito o no lo invito? Sí, invito. Ah, pero vamos a ver qué es la gente. La gente es la que manda. La gente es la que manda. La gente es la que manda. A mí se me olvida eso. Ellos son los que mandan. Sí, bueno. Ya le enví invitación. Vamos a ver ubicación, a ver si llega. A ver qué. Invítalo ahí lo invité. Sí, pues la aliendra también se invita. Pero yo quería también que te quedes. O sea, ahorita que venga más, yo quiero que queden por ahí diez minutos hablando solo. De pronto ustedes no saben. La soledad. ¿Cómo así? ¿Solo aquí en...? Abajo en la pieza. No, yo que voy a hablar solo con ella. Pues no sé. A mí me da miedo. ¿Por qué? ¿Qué tal que ella me viole? ¿Cómo te va a violar, Jotach? No, una mujer no puede violar. ¿Vos crees que ella quiere contigo? Uno no sabe. Desde que no ha llegado y desde que se ha demorado tanto es porque la tengo nerviosa. Desde que no me respondió la salida es porque ella sabe. Sí, no, no, no me responde todavía. No sé, no entiendo. Ella sabe el agua que la moja. Ay, Jotach. Uy, Jotach. Jotach tiene unas poderosas también potentes. Ah, sí, bien. Es que no le digo que yo antes de ser Jotach, la cruz era Jotach es joder. Jotach, yo siento que si vos... No puedes como que decirle a Dios, Dios, déjame ser malo un añito. Y ya, y después ya volvés. No, no puedo, no puedo. Dios, a ver, yo quiero dar una pregunta. ¿Usted sabe que es que yo, que yo me quite las alas y me ponga cacho? No, 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 no. Eso no es de Dios. Por eso. Eso no es de Dios. Si yo le pido perdón a Dios, ¿Dios me perdona? Bueno. Pero es que le digo cuál es, le digo que es lo peor, que cuando uno sabe, cuando uno ya sabe que es lo malo, hace, es ahí donde se llama presunción. Y es lo que no perdona Dios porque yo ya tengo un conocimiento. Yo ya sé qué es lo malo y qué es lo bueno. Pues yo tengo un plan, Jotach, la verdad. Mi plan es como, yo voy a disfrutar mi vida, tú sabes. Mi vida es fumar, fornicar, estar con muchas mujeres, cómeme a todas, darles alquería de la que les gusta. Y ya cuando me vaya a morir, Dios, por favor, perdóname por todos los pecados. Lo digo rápido antes de morir y fin, para el cielo. No, así no funciona. Sí, yo vi porque Dios siempre perdona a uno. No, pero es que así no funciona. Por eso, es que así no funciona la vida. Bueno, entonces, ¿por qué no funcionaría? Porque es que lo ideal, lo principal de venir a esta tierra es prepararnos para una vida eterna, no para una perdición. Y aquí es donde se forma. Y no se forma sin el último momento en decir, Dios, perdóname ya. Porque es que no sabemos en qué momento su día se va. Ok. Usted puede estar en una borrachera a ti y ahí quedó vuelco en qué momento si no estaba conscientemente, ¿sí? Porque cuando uno está borracho, uno no tiene los cinco sentidos bien puestos. ¿Si yo muero, J.H. o Yolas? Claro. ¿Sí? Claro. ¿No es que usted es como un hermano, a pesar de que a veces peleamos? Aunque le hice una tiradera. ¿Usted ve qué me tira tan duro? No, no. Usted me tira muy duro. A ver, ¿qué es lo duro que te tiré? Que no. Y usted que J.H. la este, que tal, que lo crucifico, que este. J.H. Dijiste que yo no fuera nada si no fuera por bless. Ah, pero es que es molestante. Ah, yo me sentí muy mal, J.H., en serio. Pero es molestante. Mira, J.H., que yo siempre te presento a mis amigos para que los conozcas. Te quiero presentar. Vea, palarriendo. Gracias por esos 5,000 beats. Uy, gracias. Escuché rápido. Muchas gracias, brother. Te agradezco. La bendición. Sí, sí, sí. J.H., yo, por ejemplo, tengo un amigo que te quiero presentar hace mucho. No sé si lo conoces. Don Omar. Ay, sí. ¿Sabes quién es Don Omar? Entre ella y yo. Ella y yo. Hemos hablado con él, tío. ¿Qué te salió? El sol. Él vino por un stream pronto, tío, con Eliel. ¿Sabes quién es Eliel, tío? Ah, sí, Eliel. El que grita atrás. ¡Eliel! Sí, sí. Y pues te quiero presentar a... Espérate que... A ver qué me es que me jodó la liendra. Oye, me cepillo y salgo, listo. Vea, le digo, uy, Gonorrea, que ya lejos. Pero le va a caer, le va a caer, le va a copiar, pues, Gonorrea. Es como me salió usted la despasa de una. Le va a caer, pues, vale, queremos caer. Pero ya va a decir, ya viene la liendra. De una, de una. Llegate, pues, la buena. Dios lo bendiga. ¡Gracias!